Buen día amigos, feliz día de la patria. En este vídeo les muestro brevemente el Cabildo de Buenos Aires y alrededores. En este edificio funcionó el Cabildo de la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, una institución que inicialmente fue un Cabildo colonial fundado por Juan de Garay en 1580 en la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires y que luego de la Revolución de Mayo de 1810 se transformó en una junta de gobierno que funcionó hasta su disolución en 1821 por el gobernador de entonces, Martín Rodríguez. También en el edificio del Cabildo funcionó la Real Audiencia de Buenos Aires, el más alto tribunal de apelación de segunda instancia en el territorio, desde el 6 de abril de 1661 hasta el 23 de enero de 1812, cuando se la reemplazó por la Cámara de Apelaciones. En el interior del Cabildo se encuentra el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, donde se exhiben cuadros, retratos, piezas y joyas del siglo XVIII. Pero sobre ese tema les voy a hablar en el próximo video. Cada 25 de mayo conmemoramos la fecha en que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la primera junta de gobierno. Si bien inició el proceso de surgimiento del Estado argentino, no hubo una proclamación de la independencia formal. La declaración de independencia de la Argentina tuvo lugar seis años después, durante el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816. Esta es la pirámide de Mayo, de 19 metros de altura. Fue construida en 1811 para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. De su cúspide surge una figura que representa a la libertad. Esta es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, en Santelmo. En el atrio del templo, un mausoleo alberga los restos del general Manuel Belgrano. En estas imágenes vemos el interior de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, de la Santísima Trinidad. Es el principal templo católico de Argentina. Se encuentra ubicado en el barrio porteño de San Nicolás, frente a la Plaza de Mayo. Desde la nave lateral derecha se accede al mausoleo que guarda los restos del general San Martín, padre de la Independencia. Y así, el 25 de mayo de 1810, se encendió la chispa de la libertad. Y en honor a todos ellos, voy a leer el artículo 14 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Hagamos respetar siempre nuestros derechos. Y me despido con esta imagen que escribió mi vecinito de primer grado en su puerta. ¡Viva la patria! ¡Gracias!